Hola, ¿cómo están? Con el agarado de siempre de estar al lado de Mario Alberto Kempes. Este encuentro tiene mucho por ofrecer, ojalá que no defraude. Hay muchas ganas de ver el arranque de este compromiso en vivo. Por EA Sports, Vancouver Whitecaps, frente a Portland Timbers. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Me encanta venir a relatar partidos de este estadio, Mario. Tiene unas sillas comodísimas. La verdad que el partido se ve espectacular. ¿Vos sabés, Marito, que es correcto llamar a este PC Place un estadio olímpico? ¿Por qué? Porque acá se llevaron a cabo las ceremonias inaugurales de los Juegos de Invierno de Vancouver. O sea, el estadio olímpico de Vancouver. Pero ya no está mal a pista. No, nunca existió, además. Pero no dejé ser olímpico. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Muy buen corte defensivo. Oportuna intervención levantando el balón. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Y con elegancia revienta la pelota. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Bien tapado ese centro. Enorme arquero arriba del arco la pelota. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Se asoman y la ve clara. ¡Mira el centro! Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Desde el costado cruzando la pelota. Le ha pegado horrible. Desde ahí, ¡gol! Es el gol que abre el marcador, el que mueve la pizarra. Veamos otra vez ese gol. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Por el cuerpo para protegerla. Otra pérdida de balón. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Ahí está lo va a pegar! ¡Muy buena tajada de este arquero! ¡Y va el remate! ¡Ha fallado en el disparo! ¡El empate que no llega! ¡Qué oportunidad más clara! ¡Aplausos! Y ahora que tiene la pelota, ¡a moverse! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡A tocar! Jimmy Chara Se vuelven a juntar Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Ojo con la decisión Que va a tomar el árbitro Lejos se va la pelota Y con ese gol Estarían empatando Bueno ya vendrán más oportunidades La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Cuánta destreza Para sacarle el balón al rival Jimmy Chara Bienvenidos a la recuperación De la pelota Atento que desde ahí Le puede pegar Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Apenas uno a cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Ha sido un partido parejo Mario Creo que los números Que refleja la estadística Es solamente un ejemplo Que sume a esta afirmación La paridad En el encuentro Ha sido Bien Todo en orden Señor árbitro Cuando usted quiera Podemos comenzar Cumpliendo bien su tarea El árbitro En esa jugada Le llega la pelota Pero también la marca pegajosa Está controlado bien el balón Buena pelota por afuera Ahí queda la pelota En las manos Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ahí se viene Y la va a tener Buena zona Para encontrarse de nuevo Con la bocha Toque Y devuelve la pelota La pelota Que se escapa Por el costado Ahí saca de manos Ahí está ya preparado Todo el cambio Señoras y señores José Carlos Van Racken Tiene la pelota de nuevo Y ahí se vienen atacando Buena pelota Que va el área Para defender También hay que tener Buena técnica Uno se la pasa el otro El otro se la pasa aquel Y aquel se la pasa uno Así están Jugando Nada más Jimmy Chara Van por afuera Ahí logra meterse Muy bien En la línea de pase Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Hay lateral Han pasado los temores Por la mente del técnico Que decide hacer el cambio Para aguantar el resultado No sé si el árbitro Se va a atrever A sacar una tarjeta amarilla Este partido puede ser Para cualquiera Todavía no se mueve El marcador Se queda con la pelota Después de la entrada Llega esta ocasión Tarde ya en el compromiso Tiro libre Después de esa entrada La tarjeta amarilla Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Y que otra opción Tenía el resali No me voy a poner El traje de médico Pero esto a mí Me parece que es de garro José Carlos Van Ranquin Desde este cintro Algo puede pasar A ver en qué termina esto Gran atajada Pero sigue con vida Y es así como termina En el partido Uno a ciro Algo puede pasar ¡Gracias!